¡Suscríbete al canal! Y bueno primero que nada este capítulo del anime abarca los capítulos del 98 hasta el 101 del manga por si es que quieren ir a verlo y bueno de manera general este capítulo adapta bastante bien lo visto en el manga aunque si se omitió una escena que ya mencionaré más adelante y algunos cambios en el orden pero esto ya es bastante normal en el anime. Y bueno ahora si comenzando con la review de primera instancia tenemos una introducción de Nanami ya que como dije este es prácticamente el protagonista del episodio ya que observamos como este se encuentra a Ijiichi el cual como recordaremos en capítulos anteriores fue atacado por Haruta. Este evento hace que Nanami recuerde a Haibara así es su antiguo compañero cosa que vimos en el pasado de Satoru Goujo que a final de cuentas afectó mucho a Getou pero obviamente el más afectado fue Nanami. De cualquier manera a final de cuentas se nos dice que Ijiichi pudo recuperarse debido a que a pesar de que no estaba en activo anteriormente fue un hechicero por lo que tiene mucho más resistencia que un humano promedio. Pero bueno antes de continuar con Nanami pasaremos con las otras tramas importantes de este episodio siendo una de ellas la de la mismísima Mei Mei la cual en este capítulo se luce completamente. La verdad es que amé todas las escenas de Mei Mei en este episodio sobre todo la escena de Kaminata mientras ella dice su discurso es sencillamente perfecto la verdad es que disfruté demasiado de esta escena. Y bueno en todo esto se nos revela más claramente el poder de Mei Mei ya que nos deja en claro que su técnica maldita es la manipulación de cuervos una técnica que como ella menciona en un principio no parecía muy poderosa y esta es la razón por la cual trabajó en su físico y en su control de energía maldita para reforzar su cuerpo. Pero obviamente una vez que llegó al límite en estas cualidades ella decidió una vez más intentar sacarle todo el potencial a su manipulación de cuervos y es por eso que a final de cuentas ella logró convertirse en hechicera de primer grado. Es decir trabajó tanto el aspecto físico como también su técnica maldita. Pero bueno otra cosa importante que podemos sacar de Mei Mei en este punto son sus motivaciones ya que básicamente ella nos revela que la razón que tiene para vivir es sacar beneficio de todo lo que hace. De hecho revelándonos que en esta ocasión la razón por la que intenta ayudar a Satoru Goujo es porque sabe que ayudarlo podría traerle un enorme beneficio sin duda alguna que el más fuerte te deba un favor será bastante importante para el futuro. Por otro lado como vimos después de que Mei Mei acaba con su oponente el cual no era la gran cosa finalmente se encuentra con el mismísimo Getou teniendo una plática bastante interesante. En la cual Mei Mei comienza a hacer sus teorías con respecto a que está pasando con Getou y si este realmente es un impostor o a final de cuentas está aliado con Satoru Goujo. Aunque descarta esa posibilidad ya que dice que Satoru Goujo no necesita aliarse con nadie es decir si él quisiera podría acabar con todos los hechiceros del país. Sin duda alguna en este punto se nos refuerza el hecho del increíble poder de Satoru Goujo y como todo el mundo está consciente de que es prácticamente invencible o al menos eso mencionan por lo que si lo que acaba de realizar Getou es una verdadera hazaña. Por otro lado en este encuentro de Getou y Mei Mei vemos algo que es extremadamente interesante y es que Getou todavía tiene mucho potencial en su arsenal de técnica de manipulación de maldiciones. Ya que para retener a Mei Mei libera una maldición de grado especial llamada el dios de la viruela y esta maldición no es cualquier cosa ya que observamos como tiene la capacidad de activar su expansión de dominio. Siendo algo que sin duda alguna es bastante interesante observando como Mei Mei queda atrapada en un ataúd para posteriormente ser aplastada pero afortunadamente Mei Mei logra liberarse de este ataúd. Un dato curioso es que al parecer este ataúd que vemos en el que Mei Mei es atrapada directamente es el ataúd en donde enterraban a las personas que morían por la enfermedad de la viruela por lo que claramente todo tiene mucho sentido con este dominio. Pero bueno veremos la continuación de este combate en próximos episodios. Ya que ahora pasamos al otro campo de batalla que es donde se encontraba Itadori, Megumi e Ino. Donde como recordaremos Itadori y Megumi lograron obtener la victoria pero para Ino las cosas no fueron tan sencillas ya que tuvo que enfrentarse al mismísimo Toji y por obvias razones fue derrotado. De esta manera tenemos una de las escenas más interesantes del episodio ya que de primera instancia recordemos que el nieto de la abuela es el que había tomado el control del cuerpo de Toji supuestamente. Pero en este capítulo vemos que las cosas le salieron al revés ya que aquel que toma el control de ese cuerpo es el mismísimo Toji. Dejando completamente sorprendida a la abuela la cual se pregunta que es lo que está pasando ya que ella únicamente invocó al cuerpo de Toji pero al parecer este cuerpo tomó el control del alma de su nieto. Y básicamente Toji nos explica que esto es porque su cuerpo es especial y más poderoso que el alma que está intentando controlar. La verdad es que este es un tema muy interesante en Jujutsu Kaisen es decir que es más importante el cuerpo o el alma. Y bueno hemos visto un claro ejemplo de todo esto con Getou en el cual el cerebro que tiene su cuerpo ha tomado el control de este. Pero en el momento en el que Satoru Gojo le habló observamos como el cuerpo fue capaz de reaccionar dejando completamente sorprendido aquel que controlaba el cuerpo de Getou. Y preguntándose si realmente el alma es lo más importante o el cuerpo puede pelear por este control. Y de hecho en este momento se nos confirma que si el cuerpo es suficientemente fuerte y opone resistencia incluso el cuerpo puede tomar control del alma. Algo que sin duda alguna es muy importante para toda la historia de Jujutsu Kaisen que veremos en un futuro. Pero bueno dejando este tema de lado ya con un Toji completamente libre y dispuesto a acabar con lo que se le ponga enfrente. Regresamos con Itadori y Megumi los cuales tienen que separarse ya que Megumi tiene que encargarse de proteger a Ino. Mientras que Itadori tiene que seguir adelante ya que no pueden perder tiempo y deben intentar salvar a Satoru Gojo. Y bueno justo aquí es donde el anime omitió una escena que la verdad si me molesta un poco porque era una escena demasiado god. En la que aparecía Inumaki. Básicamente en el recorrido de Itadori observábamos como estaba lleno de humanos modificados. Por lo que el camino de Itadori sería extremadamente difícil. Pero en ese momento Inumaki aparece para paralizar a todos estos cuerpos y darle acceso a Itadori. Posterior a esto era ya cuando Itadori se encuentra con Shoso. La verdad es que no sé si directamente se omitió o tal vez en el próximo capítulo lo vamos a ver y ya se los spoileé. Aunque realmente tampoco es una escena muy vital. Lo único que hace es ayudarnos a saber que Inumaki se encuentra cerca de ese lugar. Y bueno como dije a final de cuentas la situación de Itadori es que se encuentra a las puertas de un enfrentamiento contra Shoso. Pero esto claramente ya lo veremos el próximo episodio. Y sin duda alguna se viene uno de los mejores combates de este arco. Pero bueno ahora si pasamos con el último campo de batalla. Y el que para mi fue el más épico y espectacular. La verdad es que aquí el anime se lució completamente. En el manga claramente es muy épico. Pero lo que hizo el anime con estas escenas de Nanami fue completamente genial. Ya que básicamente nos encontramos en primera instancia con Haruta Shihemo aquel que es el que está encargándose de acabar con todos aquellos que tienen traje negro. Pero lamentablemente se encuentran con Novara y Nita las cuales anteriormente se separaron de Maki. Y bueno directamente Novara se ve obligada a enfrentar a Haruta en un mano a mano. Y bueno hay que recordar que Novara y Haruta ya tienen historia debido a que anteriormente se habían encontrado. Aunque a pesar de esto vamos a ver en esta pelea que a Novara no le va a ir tan bien en este encuentro. De cualquier forma a final de cuentas Novara tiene un handicap muy grande ya que tiene que proteger a Nita. Mientras que se encarga de enfrentar a Haruta. Y de hecho Haruta aprovecha muy bien su ventaja ya que además de enfrentar a Novara también sigue atacando a Nita para que esta se distraiga. Y a final de cuentas observamos como Haruta logra conectar un golpe a la barbilla de Novara para que así esta quede completamente paralizada. Y bueno directamente esto lo aprendí en Hajime no Ipo. O si te dan un golpe en la barbilla hace que tu cerebro se mueva completamente y te paraliza por algún tiempo. Que es justo lo que ocurrió en este momento. Y bueno algo muy importante a comentar es que Haruta en varias ocasiones repite acerca de su técnica maldita. Y que ni él mismo la entiende. Pero bueno no se las voy a explicar yo tampoco ya que esto lo veremos más adelante en el manga en el capítulo 119. Por lo que si se los digo ahora será una especie de spoiler. Pero bueno ya lo veremos más adelante. De cualquier manera después de que Novara y Nita se encuentran completamente contra las cuerdas. Ahora si vemos la llegada de Nanami God. El cual demuestra su supremacía. La verdad es que cada momento de esta aparición me pareció magnífico. Desde el momento en el que Haruta intenta atacar a Nanami. Encontrándose con que este es prácticamente como una pared. Por lo que Haruta no tiene ni la más mínima oportunidad contra él. Además de que Nanami en ese momento comienza su interrogatorio. Golpeando a Haruta una y otra vez sin piedad. La verdad es que después de lo que vimos hacer a Haruta. Este momento es completamente satisfactorio. Sin duda alguna Nanami nos demostró su increíble potencial. Y bueno algo que es curioso es que en el capítulo anterior. Inno reconoció que Itadori tenía prácticamente la misma potencia de golpes que el mismo Nanami. Lo cual nos deja bastante claro el increíble nivel que tiene Itadori actualmente. Pero bueno regresando con Nanami. A final de cuentas este obtiene una victoria absoluta. Haciendo que Haruta incluso se disculpe por lo que ha hecho. La verdad es que este momento lo disfruté muchísimo. Y a final de cuentas observamos como Nanami seguirá adelante. Con el objetivo de intentar salvar a Satoru Goujo. Indicándole a Nobara que ella no puede seguir más adelante. Ya que a partir de este momento. Solo los hechiceros de primer grado pueden entrar en combate. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Como dije honestamente este capítulo fue excepcional. Con grandes momentos la animación quedó brutal. Esos golpes de Nanami se sintieron increíbles. Y en general disfruté demasiado el episodio. Me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Jason CL, Irving Fake, John Moreno, Joey Moises, Telita de Araña, Daps S, HolaSoyDogo, Kenner Vargas, Lucas Casimiro, Brandon Fabián, Roberto Carlos, Soka Skinny, Frankie Sotelo Sotelo, Lalo MFGM, José Luis Carrillo, Oscar, The Loco Steve, Eli Ramírez, Jason Calderón, Canaloso, UnityD26, Giovanni Hernández, Lucario Katzer, The Beyond Derlauti, Alexander Urgel, Absa González, El Coco, Yarim Castillo, Jesús Briviesca, Félix Dante, Jaciel GL, Orlandos, Junito Furcal, Alcojo Gamers, Caboyat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, Rhyme505, Rodrigo García, Fanny Morales, Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.